La madrugada de este miércoles un tractocamión que circulaba sobre la cartera federal Puebla Tehuacán a la altura del barrio de San Juan perdió el control ocasionando que se volcara y derrumbara la barda de una escuela. La madrugada de la madrugada de San Juan perdió el control ocasionando que se volcara en los primeros minutos de este miércoles una llamada alertó a los cuerpos de emergencia de la volcadura de un tractocamión con placas de circulación XB65949 que jalaba un remolque sobre la carretera federal Puebla Tehuacán a la altura del acceso principal al barrio de San Juan. El hecho ocasionó que derribara la barda de la telesecundaria Pedro María Anaya dejando con varios golpes al chofer quien fue trasladado a un osocomio para su atención. Según las primeras versiones el hecho se generó luego de que la pesada unidad se impactara contra un montón de arena para terminar sobre el asfalto. Otra versión señala que el exceso de velocidad y el querer librar los topes colocados ocasionaron que el chofer perdiera el control y terminara volcándose. Por su parte el propietario de esta unidad de nombre Fermín Cepeda señaló Mira mi versión, muy buenos días, ya son buenos días, yo se ocupo que se haga justicia con esta empresa constructora ya que está dejando los montones de grava y de arena a mitad de carretera y pues la verdad mira que es lo que perjudica, ahorita se volteó mi tractocamión con todo es mi carga, pues la pérdida del carro y la pérdida de la carga, entonces yo sí solicito ahí para todo lo que es estas empresas pues que pongan sus señalamientos porque no hay nada de señalamientos y que se haga, es que le vamos a hacer política hasta que arreglen ese relajo, gracias. Finalmente se realizaron las obras pertinentes para retirar la pesada unidad y tomó conocimiento personal de la Policía Federal y Tránsito Municipal. ¿Representante de la escuela? Aquí está. Ándale, ahí arriba. ¿Estás por talón? ¿Escucho? ¿Qué pasó? ¿Quién es la representante de la escuela? Aquí estoy. Ah. Tráganse, se puede dar baño. A ver, pángase baño, mami. Tienes, ven. Papi, ¿dónde te puse? ¿Dónde? No, 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 no.